Y en Cali, en el Valle del Cauca, las autoridades establecieron varias medidas de protección para líderes sociales amenazados. El caso más reciente es el de un panfleto dirigido a varios líderes sindicales. Caterina Estacio, buenas tardes. Buenas tardes. Pues el llamado de los líderes sindicales que han sido amenazados a través de estos panfletos es para que las organizaciones de derechos humanos y las autoridades les brinden las garantías de seguridad y de protección para ejercer su labor. Este es el panfleto que recibieron los líderes sindicales y que está firmado por las autodefensas gaitanistas. Y en el panfleto aparezco yo, en letra mayúscula, le colocan valor a mi vida, que lo que a uno le da tristeza es que la gente se burle porque dicen que es un millón de pesos, sabiendo que un millón de pesos no valen las ideas y vamos a seguir denunciando porque creemos que debe haber justicia social en este país. La denuncia ya se radicó ante la CIGIN. Luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Gobernación del Valle, se dio a conocer que por lo menos 24 organizaciones sociales tienen amenazas y se han emitido alertas tempranas. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas reiteraron su preocupación por los asesinatos y las amenazas de las que han sido víctimas en el valle. Alto Naya, municipio de Buenaventura, el mismo casco urbano de Buenaventura, hoy con todas las amenazas que se vienen en el municipio de Florida, las autoridades indígenas, en el pueblo Embera, en Trujillo, todas nuestras autoridades indígenas están siendo amenazadas. Las fuerzas militares y de policía brindarán protección lo más rápido posible a los líderes que así lo requieran, mientras se hace el debido estudio de riesgo. También se realizará una audiencia de derechos humanos prevista para el 26 de julio y un comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas el 2 de agosto. Solicitamos un serrén, serrén es para poder lograr que las personas que tienen medidas de protección, si se las van a quitar es para poder evaluar y los que no la tienen, evaluar cuáles son las medidas de protección. En el caso de los líderes del Naya, se realizará un comité de justicia transicional conjunto con el departamento del Cauca el 27 de julio en Buenaventura, en el que se definirá una ruta para que la protección colectiva decretada por el Ministerio del Interior sea efectiva. En Cali también se han tomado algunas medidas como establecer una ruta de atención para recibir a líderes sociales amenazados. La ruta se puede activar por diversos mecanismos, la persona se puede acercar a la entidad que mayor confianza le genere, policía, fiscalía, la propia Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, cualquier autoridad en la alcaldía está preparada para recibir la denuncia, igualmente la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal. Ante cualquier autoridad de estas, la persona puede acercarse y manifestar su situación de riesgo. Hasta el momento en la capital Vallecaucana no hay reportes de líderes sociales asesinados. Desde el sur de Cali, Caterina Estacio, Noticiero 90 Minutos.